hola hoy te voy a enseñar cómo borrar una tarjeta de mercado libre bueno para eso tenemos que estar ya en la aplicación de mercado libre aquí nos vamos a ir a las tres rayitas de la esquina superior izquierda y nos vamos a ir a mi cuenta entonces nos vamos a ir a esta opción de mi cuenta y ahora nos vamos a bajar y vamos a ir a la opción de mi perfil que está en la configuración y simplemente nos vamos a ir aquí a tarjetas esta pestañita y eliminamos la que no queramos tener ya en nuestro mercado libre y bueno esto ha sido todo por el día de hoy esperemos que este vídeo les haya gustado y les haya sido de muchísima pero muchísima utilidad